Cuando se trata de seducción, la peor persona que puede darte un consejo es una mujer. Y hoy voy a compartir 5 de los peores consejos que una mujer me dio cuando se trata de enamorar o cortejar a otra mujer. Les puedo decir que es como los negocios. Hay una frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. Y por lo general, el cliente nunca tiene la razón. Lo mismo sucede con la seducción. Si tú le preguntas a una chica qué quiere, te va a decir lo que ella piensa que quiere, pero no lo que realmente quiere. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos chicos más jóvenes están viviendo vírgenes por más de 1 o 2 años. Y es porque están siguiendo los consejos equivocados. Así que si tienen compañeros que no la ponen hace más de un mes o dos meses, pueden etiquetarlos en este material. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, tengo plan de entrenamiento totalmente gratis en josebalta.com. Y si desean practicar inglés y dejar de ir al prostituto, diría también a la universidad. Y dejar de perder el tiempo con profesores que nunca han logrado nada en su vida. Pueden ir directamente a inglesparacholos.com. 5 consejos rápidos acá. El primero, este me lo dio una... Quisiera mencionar su nombre, pero no lo voy a hacer. Me dijo, José, nunca le pidas el WhatsApp a una mujer que recién conoces. Pídele su Instagram. Y varias chicas me fueron diciendo lo mismo. Y empecé a aplicar esa técnica. Empecé a pedir Instagram. Y me di cuenta de algo. Cuando pedía Instagram, ¿por qué pides el Instagram y no el WhatsApp? Es, no, es que es más seguro. ¿Para quién? Se asume que cuando tú conoces a alguien y es tu amigo o haces una buena conexión, intercambian teléfonos, WhatsApp, porque han hecho una buena conexión. Si tú pides el Instagram, es como que, ¿sabes? Me siento menos que tú. Soy tu seguidor. Te voy a mandar DMs y tal vez con un poco de suerte de ahí vamos a conseguir el WhatsApp. De mucha mierda. Siempre. Si tú sientes... Y por eso hay que ser bueno abriendo conversación. Hay que tener una buena manera de dar una buena primera impresión. Esa es la palabra. Y si tú has tenido una buena conversación, uno debería ir de frente por el WhatsApp. Y ya si la chica te dice, puede ser Instagram, ok, ya, qué mierda. Pero querer ir por el Instagram es como que no tienes la confianza de pedir de frente el teléfono. Y que una mujer te dé su teléfono no significa que es una prostituta, que es una mujer fácil. Significa que te está dando su teléfono, nada más. Y creo que de parte de nosotros los hombres también queda la madurez de no estar diciendo, oye, le saqué el teléfono. No, no, intercambiaron teléfonos. No es como cuando tú te encuentras con tu amigo en la universidad después de cinco años, ¿no? Oye, este, me diste el teléfono, ¿no? O sea, intercambiaron teléfonos, nada más. Y ya teniéndolo en WhatsApp es mucho más fácil, sobre todo por el tema de los estados. Si siguen mi podcast en inglés, Google Podcasts y Spotify, me encuentran como Uncle Balta, como un Clebalta. Justo comenté de ese tema. ¿Por qué el WhatsApp está tan potente más que cualquier otra plataforma? Porque en Instagram tú compites con los grandes influencers, en YouTube también. Pero en los estados de WhatsApp solamente compites con los contactos de la flaca que te gusta. Y tienes mucho más chance que ella te vea en ese estado a que te vea en sus estados de Instagram o Facebook o cualquiera de esos. Así que pedir siempre el WhatsApp si ves que hubo una buena conexión y tener buenas excusas para pedir el WhatsApp. Y el otro, bueno, que podríamos hacerlo parte de este consejo. A todo esto, denle like a este video si quieren ver más consejos de seducción. Y dejen en los comentarios consejos malos que alguna vez alguna mujer les dejó a ustedes. Y parte de este tip erróneo de no pedir WhatsApp es también cuando se trata de aplicaciones románticas tipo Tinder y Bumble. Muchas chicas te van a decir que no deberías ser tan rápido en pedirles el teléfono en estas aplicaciones. Pero mientras más tiempo te quedas en la aplicación, más chance de que quedes como un amigo más que ella acude solo cuando quiere WhatsAppear. Si la chica quiere saber si realmente existes, tú puedes poner en tu profile tu cuenta de Instagram o tu cuenta de YouTube o cualquier cuenta y ella te puede estudiar. Así que la idea de que no te puede estudiar es mentira. Si no te quiere dar el teléfono es simplemente porque le vales verga y para qué perder el tiempo. Cuando las cosas fluyen, el teléfono debería ser una cosa que pasa rápido. Y acá vino otro tip también antes de saltar al siguiente. En inglés estaba escuchando un foro, leyendo un foro ayer, que le llamaban los cocks blockers. Cuando tú le gustas a una chica, ella hace todo lo posible para que ella y tú terminen solos en algún lugar. No digo en un hotel, pero en una reunión, en una esquinita de una fiesta. Pero cuando tú no le gustas a una chica y le invitas a salir y ella trae a sus amigas y a más gente, esos son los cocks blockers. Entonces, si sientes que con una chica la conversación fluye, la salida se da de manera orgánica, es que ella quiere contigo y puedes seguir avanzando, invirtiendo tu tiempo, tu energía. Primer tip es siempre pedir de frente el WhatsApp o el teléfono. El segundo tip que la escuché, y esto se lo he escuchado a varias también, dice a una mujer, hasta en televisión siempre, hay que tratarla como una reina. Y acá viene el detalle. ¿Qué significa tratarla como una reina? Que tienes que dar alabanzas a ella, que no puedes tener una conversación igual, igual. Y eso es lo que veo a muchos chicos, que sucede hoy en día. Tratan a la mujer como si fuera una especie de diosa, y a las chicas eso les aburre. A la chica le aburre si tú le dices sí a todo, si estás ahí lamiéndole los pies todo el tiempo. Algunas van a decir que les gusta, pero les gusta para sus amigos. Pero al hombre que realmente las atrae, les gusta alguien que las vea de igual, igual. Algunos van a decir que es mejor cuando el hombre la ve así como menor cosa, pero no. Yo soy la idea de que va a fluir más cuando ambos, tanto el hombre como la mujer, se sienten que están en una misma condición. Tú no eres el rey, ella no es la reina. Son solamente dos humanos que quieren fornicar. Antes de seguir, verdad, el día de ayer estaba revisando mi YouTube y encontré... Alguien había utilizado un segmento de uno de mis videos antiguos, antes de cuarentena, de cómo dejar de ser precoz. Había hecho una especie de clip para un short de YouTube y había puesto mi cara como un avatar, pero con mi voz. O sea, era mi cara como un avatar y mi voz. Así que, si alguien quiere tirarse mi contenido poniendo mi cara, así sea en cartoon y dejando mi voz, solamente les pido que ponga mi nombre. Pueden monetizarlo, pueden hacerlo viral, pueden ustedes monetizar ese contenido, tienen mi permiso. Lo único que sí les pido es ponga mi nombre, ponga mi cara, que se sepa quién es y pueden monetizarlo, hacer lo que ustedes quieran con eso. Y también, verdad, en los últimos 10 videos que siempre haga, si alguien ve una miniatura monce y quiere hacer una y enviármela para mejorar alguna miniatura de los últimos 10 videos, alguna que yo haya hecho, no que otra persona me haya enviado, puede pasármela una araña. Y si es buena, si es buena, les puedo responder una pregunta gratis a cambio de esa miniatura. Solo si es buena. Así que ya, seguimos. Siguiente consejo o frase hipócrita que he escuchado en las mujeres. Y puedo hacer otro episodio de frases hipócritas de hombres también. Y si alguna chica quiere cubrirlo, puede venir acá a visitarme, al estudio. No a este, sino al otro. Y podemos hacer un episodio de hipocresías de hombres también, para que no digan que soy opresor. Pasamos al siguiente. La mujer dice, muchas dicen, a mí no me importa el físico. Las otras dicen, a mí no me importa el dinero. Pero, y en verdad sí les importa. Esa es una mentira que, sí les importa, tal vez no en el mismo grado a unas que a otras. A otras les importa más la plata. A otras les importa más el estatus. La otra la apariencia física. A otra le interesa más la edad. Todo eso es importante. Y cuando una mujer te dice que no le interesa el cuerpo, tú dices, ah, yo que soy gordito, no tengo problema. No, sí, sí le interesa. Sí le interesa. Le interesa todo, pero en diferente proporción. Y acá viene tu poder como hombre de saber de quién eres el mercado ideal. Hay chicas que, por ejemplo, una chica que le gusta un hombre con pelo, un rubio. Yo no tengo competencia ahí. Tal vez habrá alguna que le gustan los calvos. Con mucha búsqueda va a encontrar una. Mentira, tienes que buscar a la chica que realmente le gustas. Y lo que ellas dicen no es lo que ellas realmente quieren. Y acá aprovecho en soltar un pequeño nugget de sabiduría que mencionó Tristian Tate, el hermano de Andrew Tate. Así como me subré las cuatro horas y media de entrevista de Andrew Tate, después me subré la hora y veinte de Tristian Tate. Y fue curioso. Le preguntaron, ¿cuál es un consejo fashion? Si tuvieras que dar algún consejo fashion para compartir. Y él dijo esto. Y él dijo, el mejor consejo fashion es siempre estar en forma y vestirte bien. Son las dos cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces uno piensa, no, no, me voy nomás, me compro una ropa bonita y me la pongo. No, pero si estás obeso, tienes que gastar mucho en ropa. Entonces, por eso siempre recomiendo. Tratar de tener como la mesa, todas las patas en check. Tu salud mental, tu físico, tu vestimenta, tu carisma. Acuérdate de tu carisma. Sobre todo, muchas veces los chicos hablan y parece que estás hablando con chat GPT. Entonces, por eso, tratar de recordar que somos humanos. Y la idea de hablar no es transmitir información, sino entretener. Y el último tip es, a las mujeres dicen que no les gustan los hombres que tienen mucha experiencia sexual. Sin embargo, haciendo algunas encuestas anónimas en muchas partes del mundo, 85% de las mujeres vírgenes dicen que nunca saldrían con un virgen. Y algo de como 70 y tantos por ciento de las mujeres regulares dicen que prefiere un hombre que sepa más del sexo que ellas. Así que, por lo general, una mujer prefiere un hombre que tiene más experiencia. Y algo que tal vez podría haber sido un próximo episodio, pero es, como todo es un péndulo en la vida, así como nuestra productividad y nuestra vida social, que quieres balancearlo, también las mujeres tienen una especie de péndulo. Y es, un tiempo quieren salir con el perro maldito, ¿no? Con el que llamamos acá el Brian, ¿no? El criminal, un tiempo quieren salir con su criminal, y después cuando se cansan de salir con este tipo, porque es muy impredecible, quieren al tipo tranquilo. Y así van saltando de uno a otro. A veces pasan mucho tiempo con el criminal, y después se casan con el primer huevón que vieron que era tranquilo, y a veces pasa lo opuesto. Hay un episodio que estoy trabajando, que es cómo salir con una chica cuando ella tiene otra pareja, y es precisamente eso, es hackear, ver con quién está saliendo ella ahora, y presentas todas las características opuestas que le faltan a este tipo. Y este episodio se me ocurrió porque Andrew Tate dijo esto al final de su entrevista. Todo lo que dijo era cierto, pero claro, en una entrevista de cuatro horas y media vas a encontrar pequeñas fallas, obviamente, ¿no? No es que todo estaba mal, pero detallitos como él dijo, ninguna mujer a mí me va a engañar, porque ¿dónde va a encontrar un hombre mejor que yo? Dijo eso. Y es gracioso porque se ve una gran autoestima, y eso se valora. Pero el punto que quiero ir es que incluso en un Andrew Tate de cualquier huevón, siempre le vas a encontrar fallas. Puede ser que el tipo no está, el tipo tiene dinero, pero no pasa mucho tiempo con la flaca. El tipo pasa tiempo con la flaca, pero no tiene buena conversación. Y como diría Sun Tzu, conoce a tu enemigo, conócete a ti, y vas a ganar el 100% de las batallas. A todo eso, tengo varios episodios así del arte de la guerra, episodios de negocios, más episodios de seducción en inglés, en Google Podcast y en Spotify, me encuentran como Uncle Balta. Quiero revisar sus comentarios, quiero aprender de su sabiduría, qué otros consejos erróneos les han dado a ustedes. Ya saben, si desean trabajar conmigo, pueden ir a josebalta.com para los suplementos. Si desean que les dé yo mismo la sabiduría en el tema de inglés, en temas de negocios, fitness y temas románticos en inglés, inglesparacholos.com. Y si desean mis audiobooks, de cómo dejar de ser una putita, y la eyaculación eterna, pueden escribirme en mi WhatsApp, solamente para negocios, al más 51 98 90 23 98 6. A todo esto, si hay alguna mujer que quiera hacer un episodio de la hipocresía del hombre, está totalmente invitada. Este es el canal más feminista que van a encontrar acá en el Perú y tal vez en Sudamérica. Así que, la bendición para todas, todos y todes, y que tengan un bonito inicio de semana.